A partir del día viernes, el día jueves ya los autos van a estar aquí en el parque cerrado, allí en el club central, pero para ir teniendo un poco la modalidad de cómo va a ser dentro de la ciudad y sus zonas aledañas. Después el resto de la gente va a hablar sobre el otro tipo de organización. Nosotros acá tenemos el Super Prime dentro de la ciudad que se va a correr a partir de la hora 20, se va a largar a la altura de la escuela Fernando Fader y bueno, va a ser un recorrido por el puente de la historia y finalizando hacia un costado de la avenida. O sea, eso se va a largar a partir de la hora 20, como te decía antes, el público puede ingresar hasta la hora 19, va a haber todo un sistema de vallas donde se va a poder ubicar la gente y si rogamos eso, que el público vaya respetando esos lugares para no tener ningún tipo de inconveniente que pueda atentar contra este espectáculo. Después el día sábado, eso sería el día viernes a la noche, el día sábado a partir de la hora 9, se va a largar en el kilómetro 496 hasta la escuela Joaquín B. González, que está cerca de acá de la ciudad, o sea, el kilómetro 496 hasta la escuela Joaquín B. González. Eso se va a largar a partir de las 9 horas. Y el día domingo, la largada va a ser en el cruce de la ruta 9 y ruta 3, el popular recorrido que conocemos como El Cuerno y que allí también la gente tiene que tener sus precauciones, va a haber un lugar establecido para que esté el público y queremos fundamentalmente que se respete eso de lo que está dentro de la ciudad. Y después la premiación va a ser el día domingo a partir de las 15 y 30 horas en el mismo cruce de enra, donde es el parque cerrado, donde normalmente se hacen este tipo de actividades. Así que yo lo único que quiero es invitar a todo el público que se llegue, que disfrute de un buen momento, que tenga cuidado, que utilice los lugares que van a estar establecidos, va a haber gente de seguridad y policía y policías de tránsito donde van a ir marcando los distintos lugares donde puede llegar. Como decía José, lo más importante o las dos cuestiones más importantes son que nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante para traer este espectáculo aquí a la ciudad y dotar a Belvin de este tipo de eventos que condenan y acerquen gente de la provincia a nuestra ciudad, que la conozcan y puedan tener una buena estadía. Y por otro lado, pedirle a todos los asistentes que tengan las precauciones debidas para este tipo de espectáculos que son, digamos, respetar las consignas que baja la gente de seguridad. Así que eso creo que es sumamente importante. Y después invitar a los vecinos de Belvin y de la zona que está este espectáculo y bueno, que se lleguen a la ciudad para poder apreciarlo y disfrutar de mí. Hoy estuvimos trabajando en el centro de Chilebrote, ya tenemos dos circuitos terminados para hacer esto, van dentro de la ciudad y Montereña tuvimos un problemita con el tema del cuerno, perdón, del puente que los ciudadanos entonces no pudimos pasar. Y la terminación sería hacia el lado de la vía, el camino sale paralelo a la vía. Este, o sea que son todos caminos dentro de la ciudad, un país muy lindo, muy técnico, entonces no tenemos casi trabajo de campo, que fue lo que ellos me daban los primeros, cuando empezamos a hacer este rally, con los caminos que se rompían mucho y no podíamos lograr determinar una traza. Por eso se demoró una semana más. ¿Tienen el número de inscritos ya en los caminos? No, eso va a estar el jueves, recién porque hasta el jueves es el último día de inscripción. ¿Cuántos corredores locales o de la zona van a estar participando? En los locales hay nueve binomios, o sea, ya hay una concurrencia importante de Belvillese, o sea que eso es muy interesante porque tenés que ha despertado este rally. Y después más o menos la categoría está llevando entre 40 y 50 autos, entonces creo que hoy hay un número nutrido de corredores. A partir del día jueves, a las horas de la tarde, la Jefatura Departamental le dijo otro operativo de seguridad para cubrir el evento en sí, con el cual no se va a empezar a funcionar desde el día jueves. Lo que sí es necesario, las recomendaciones que va a realizar en persona en el momento que se está disputando las pruebas, para el cual acá tienen las órdenes del personal que están impidiendo las medidas de seguridad en los tramos de carrera, para lo cual va a haber un horario estipulado para el cierre del prime, los cuales no van a poder ingresar al tramo de carrera aproximadamente una hora y media antes del inicio del mismo. No obstante, eso es necesario, las recomendaciones, en el caso de las zonas rurales, no prendido de fuego, en base a la normativa vigente de la prohibición correspondiente al año en curso de focos de índios. ¿Se va a determinar el comisario o se va a señalizar correctamente cuáles van a ser los lugares donde la gente se va a poder establecer, comunicar para ver el paso de los autos? Sí, efectivamente va a estar señalizado, por eso le digo que es necesario que la gente tome conciencia de aquellos lugares donde va a estar señalizado como peligro, a la fin es de que no se ubique en esos lugares. Como está así también, para los presentes de semana, se ha dispuesto también un operativo dispuesto para lo que es el movimiento de vehículos y los lugares donde van a estar en el contenedoramiento. Lo referido al área de tránsito vamos a tener en el día viernes de media tarde en adelante, vamos a tener una interrupción en la circulación en mediación en el puente de la historia, va a haber personal en el área con vallas y va a restringir un poco el ingreso vehicular a la zona específica donde se va a desarrollar la competencia. Y por otro lado, el viernes por la noche, el sábado por la noche, en la calle Córdoba, en la cuadra del 200 al 300, van a ser parques cerrados los vehículos, así que también va a estar inhabilitada la circulación y bueno, esas son únicamente las situaciones relacionadas con el tránsito. El viernes a la tarde en inmediación en el puente de la historia y sábado a la noche, viernes a la noche y sábado a la noche, en la calle Córdoba del 200 al 300. El viernes a la noche y sábado a la noche y sábado a la noche,